Que quiero enviar mi más grata solidaridad con la familia Flores, ha fallecido el hermano del alcalde de la ciudad de La Paz, ha fallecido don Mauro Flores, no es por COVID va, y por eso es importante decirlo, porque muchas personas que especulan mucho, él, estuvieron sus familiares recaudando algunos fondos, necesitaba una operación muy cara, fue trasladado a Tegucigalpa, a la capital, le realizaron su operación, pero él no soportó, ya tengo una fotografía en vida de don Mauro Flores, hermano, repito, el alcalde del municipio de La Paz, ha fallecido en Tegucigalpa, y hoy me imagino pues será dado su último adiós en la ciudad de La Paz, así que mi solidaridad y todas mis muestras de condolencias a la familia Flores hasta la ciudad de La Paz. Bueno, con el permiso de los dolientes, me encuentro en el Hospital Santa Teresa, específicamente en las afueras de la emergencia, fíjese Merlin, que con esto de la, entre comillas, apertura, que se ha hecho de fin de semana, o mejor dicho, del turismo, y sabiendo que en Comayagua hay ley seca, porque sí hay una ley seca todavía estipulada por parte de las autoridades, he charlado con los médicos de, bueno, que han estado de turno aquí en el hospital, y han mencionado de que se ha disparado el número de ingresos al Hospital Santa Teresa en cuanto a personas heridas, personas que se encuentran en estado de ebriedad, personas que han sido heridas con arma blanca, accidentes, etc. Al menos unas 7 a 10 personas han ingresado en la noche y madrugada de este fin de semana a Santa Teresa. Repito, bueno, la gente me imagino que celebró o la pasó bien anoche, y esto de una u otra manera, si no se cuidan, trae problemas. Y han ingresado al Hospital Santa Teresa, repito, al menos unas 7 a 10 personas provenientes de diferentes sectores. También se reporta el fallecimiento de una persona, pero por causas naturales. En la sala COVID hasta el momento no se reportan personas fallecidas, gracias a Dios, a lo que va de este fin de semana. Únicamente se reportan cuatro personas que están en cuidados intensivos, pero está tranquilo. Fíjese relativamente, por lo menos amanecer hoy, ahorita, que estamos completamente en vivo, así amanece. Mire, me voy a quitar, para que usted mire, así amanece la sala de emergencia de Santa Teresa. Sí han tenido una noche muy, muy, muy larga en cuanto a trabajo los médicos de turno, pero ahorita en la mañana ya está un poco más tranquilo en la emergencia de Santa Teresa. Y bueno, la gente tiene que cuidarse. Hoy domingo, si va a salir, si va a ver la final de la Champions, hágalo en su casa, tranquilo, porque aquí en el hospital lo van a atender, pero lo que no queremos es, se imagina, más bien agarrándole cupo a otra persona, que sería importante, pues, atenderla por otro tipo de enfermedad, y usted aquí que ande por andar de bolito en la calle, y que lo ingresen al hospital, no sería justo, que venga a agarrar el cupo para otro. Así que cuídese, hombre, si va a beber o ahí, va a pasar en su casa el ambiente, tranquilo, pásalo bien, tranquilo, pero que cuídese, hay que cuidarnos, porque lo que no queremos es que usted sea noticia, lo que queremos es que usted sea televidente, así que hay que estar tranquilo este fin de semana. Merlin, me voy a movilizar a la Santa Catedral de Comayagua, porque ya comenzará dentro de unos instantes la misa que siempre preside el Monseñor Roberto Camilleri. Y de ahí haremos otro contacto, Merlin, para dar una importante palabra, que es de mucha bendición hoy domingo a esta hora. Más adelante me conecto de la Plaza Central Merlin.